Punto tercero, juramentación de los integrantes de la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. Señores representantes, solicito a los señores secretarios Maynor Mejía y Aníbal Rojas poder acompañar en su ingreso al hemístico parlamentario a los integrantes de la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público frente a la Constitución Política de la República de Guatemala para la juramentación respectiva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Se hace constar que se encuentra, perdón, que se recibió la notificación de la Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo en donde se nombra como decano al licenciado Alejandro Arenales Farner, quien se encuentra presente. Y que el licenciado Mario Raúl García Morales no se está ausente, por lo cual se presentará posteriormente para su juramentación, él es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala. Se encuentra en el día de hoy en el Congreso de la República de Guatemala para prestar juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República previo a integrar la Comisión de Postulación para la Elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. Le solicito levantar la mano derecha para proceder con el juramento respectivo. ¿Juran ante el Dios y por su honor de ciudadanos guatemaltecos ser fieles, leales y obedientes a la Constitución Política de la República de Guatemala, cumplirla y velar por su cumplimiento? ¿Juran fidelidad al cargo para el cual han sido llamados de conformidad con las normas contempladas en la Constitución Política de la República de Guatemala? ¿Juran cumplir con el patriotismo, responsabilidad y poder de decisión al cargo de integrantes de la Comisión de Postulación para la Elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, velar y defender el orden constitucional? Pueden bajar la mano. Si así lo hicieran, la patria los premie. De lo contrario, la historia y el pueblo se los exija y demanden. Que Dios les ayude, les bendiga y les dé sabiduría en el desempeño de sus funciones constitucionales y legales pertinentes. Les solicito a los señores secretarios, acompañen en su egreso a los señores integrantes de la Comisión de Postulación. Quedan juramentados. Gracias. 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 Gracias.